Bueno, vamos a ver cómo han reaccionado algunos exiliados cubanos a este anuncio, que son medidas, como dice Nápoles, que flexibilizan aún más. Así es, Solán Senogueras recogió algunas opiniones. Líderes de influyentes organizaciones del exilio cubano y expertos del sector legal y académico consideraron hoy las nuevas regulaciones del presidente Obama como ilegales y superficiales y dirigidas a abrirles nuevos agujeros al embargo estadounidense y apuntalar a las maltrechas empresas del régimen castrista. Es una forma ilegal que tiene el presidente Obama de tratar de acabar con el embargo, ya que no lo puede hacer con los votos, no tiene los votos suficientes en el Congreso para hacerlo. Pero al ser una cuestión ilegal, hay muchas formas legales de derrocar estos movimientos del presidente Obama y lo vamos a estar haciendo. Esto que hemos visto hoy es poco, llega tarde, porque la situación económica de Cuba, con la caída vertical del subsidio de Venezuela, hace que Cuba en estos momentos esté entrando en una de las peores etapas. Los expertos también dudan del impacto de la medida para eliminar las restricciones de importación a los viajeros, incluyendo el alcohol y el tabaco. ¿Pero qué impacto puede tener sobre la economía cubana que un grupo de cubanos que viven en Miami o en otras partes del mundo puedan llevar en sus maletas esos productos? O sea, no estamos hablando de un comercio masivo. El mercado norteamericano sigue cerrado para Cuba. El nuevo paquete de flexibilización proyecta aliviar restricciones al comercio y los viajes, impulsar la investigación médica conjunta y mejorar la agricultura y la infraestructura en Cuba. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno cubano y sobre todo el ejército cubano controla casi el 90% de la economía cubana, por lo cual estas medidas van dirigidas específicamente a esas nomenclaturas estatales. Hay una violación de la ley Torricelli en relación a los barcos que tocaban puertos, tocan puertos cubanos y tenían que esperar seis meses para venir a Estados Unidos. Lo que me preocupa es lo que le va a pasar a los dólares de los contribuyentes americanos. Cuando se dicen que van a arreglar la infraestructura y la agricultura de Cuba, que está fracasada por las políticas de este régimen que lleva 60 años en el poder, eso lo que me indica a mí es que va a haber un derroche de recursos en un régimen que lo va a malgastar y eso va a afectar aún más negativamente a los Estados Unidos. Según los expertos, donde Cuba realmente podría beneficiarse de estas últimas medidas, en el tema relacionado con los estadounidenses autorizados a ofrecer servicios en Cuba de reparación, instalación, mantenimiento de la infraestructura, es decir, de puentes, de carreteras. Pero aquí la gran pregunta es si realmente el gobierno cubano tiene para pagar a compañías estadounidenses, si ellos allá en La Habana están esperando que existan subvenciones del gobierno norteamericano y hay que ver también si el Congreso estaría dispuesto a aprobarlas. Holance Nogueras, América Noticias.